¿Por dónde van a venir? Sé que van a venir, pero no. Ese es un boss de acá. Ese es tan muerto. Vamos a intentar aguantar todas las balas que pueda. Yo ahí estoy agarrando algunas de más. Isaac, me colé en el sistema de seguridad de la cubierta. He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento. El panel de datos debería estar por ahí. Pues acaso, este por ejemplo, me tendría que haber dado el susto. Pero no me lo ha dado porque antes también he ido por ahí a ver si he encontrado algo interesante. Y mira, me he encontrado con el bichejo. Ya me se me olvida. No me digas. Mmm, otra vez. Puta vida. Ahí viene el segundo. Van a venir varios, ¿eh? Siguiente. Sé que vienen más. No me, no me seáis cabrones. ¿Tú te levantas? No. Bueno, tiene que haber un tercero por lo menos. Vamos a recargar. Ahora vendrán más, sí. Eso no es culpa duda. Vamos a recargar. Ahí vienen. Ahí vienen. Vamos a recargar. Vamos a recargar. Vamos a recargar. Que no se sabe a lo que te vas a encontrar. Aquí seguro que aparece otro. Me lo estoy oyendo. Tú estabas vivo, ¿verdad, cabrón? Aquí no hay nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? más plasma y lo Pablo. Aquí no es. No hay nada más. Ahora, sí. Ojo, es que sí. No hay nada más. ¡Gracias! ¡Uy va! Me asusta, ese me asusta, eh Que conste, a ver Que sepa a su menor donde van a salir, no sé si es que me acuerde de todos Y tampoco que no me vayan a dar un susto Porque aparecen de repente los cabrones Como este Puta se le ha acercado mucho, cabrón ¡Hijo de puta! Este me ha metido en mandanga, eh ¡Hijo de puta! Y estoy completamente seguro de que va a aparecer otro Vale, Q Y me tomo, eso es Vale, este no es, es un poco más para adelante Yo vigilo, no quiero que me pillen por la espalda Es que mirad esto Mirad esto Estas he hecho mierda Vale Vale, ya está, perfecto Vale Vale Vale, perfecto Ya os he dicho, será para mejorar las armas Estos son los puestos de mejora Vale Y creo que voy a hacer lo mismo de antes Voy a coger La mejora de carga Estoy pensando en coger también daño No Pero a lo mejor me viene bien Mejorar la armadura Sí, lo voy a hacer como lo he hecho antes Ya que creo que es la mejor manera Ya que en verdad ahora el arma nos va bien Luego ya nos aumentaremos el daño y todo Pero de momento Lo que necesitamos Es más balas Poder llevar más balas Eso es Isaac Trae el panel hasta el control de monorraíles E introdúcelo en el sistema informático Se supone que con eso no deberás Ah bien, son dos Vamos a recargar Está volviendo loca la puerta Por si acaso Por si acaso Vale, ahora sí que tenemos que ir corriendo al ascensor Espero que no aparezca nada más No tengo ganas Pero vamos a aparecer y que ver Uff, esto sí que me ha dado un susto Hijo de puta No me esperaba que te levantaras cabrón Pensaba que ya te había matado Espera, ¿que viene con amigos? Mira, tenía Tengo el inventario lleno de Voy a usar un botiquín Para poder llevarme las palas Porque las palas me hacen más falta que el botiquín ahora mismo La madre que lo parió, que susto me ha dado Claro, iba corriendo En plan de... Bueno, yo creo que ya los he limpiado todos ¿Qué? Te lo estaba diciendo a ti Sí, pero ellos ya lo han visto Bueno A ver, aquí creo que me sale otro Sí Recarga Sí Sí, los estoy oyendo Vamos a guardar Lo estoy haciendo bastante más rápido que la última vez Eso sí que es verdad Porque antes iba... Acojonada, ¿no? Lo siguiente Ahora al menos sé por dónde tengo que ir y eso Y ya sé más o menos lo que me va a salir Eso no significa que no me vaya a dar un susto de vez en cuando Ya veis que igualmente yo... Me llevo cada susto bonito, no lo siguiente Vale, acabo de guardar pero voy a volver a guardar otra vez Llevo 30 minutos Llevo 30 minutos A ver si podemos dejarlo en 40 y hago dos capítulos No, primero tengo que venir aquí Venador de control de monorraíl conectado Y le vamos a dar aquí Estema de monorraíles de la nave reiniciado Los vagones están operativos Monorraíl llegando a la cubierta de vuelo ¿Qué pasa, Belis? La cuarentena levantada Genial, ya estamos a bordo y en dirección al puente Buen trabajo Qué raro, se ha levantado la cuarentena Lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido, mejor Isaac, vuelve al Kellion y prepáralo para despegar Averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí Si llegamos vivos Esto es demasiado hasta para ti, Hammond Es un suicidio, vamos a morir aquí Yo soy cercado de hacerme saber que no confía en mí, señorita Daniels Pero tengo una misión que cumplir Y es exactamente lo que voy a hacer Con usted o sin usted ¿Me explico? Solo saquenos de aquí con vida No se porque tengo que estar aguantando sus discusiones Vale, yo tengo que volver al principio ahora Que por supuesto, aquí aparecen y desaparecen de la nada los bichos Estoy completamente segura de que va a haber alguno La música de la ambientación es alucinante O sea, los sonidos, mejor dicho, la ambientación Son una pasada porque es que te ponen la piel de gallina Y te hacen estar en completa tensión todo el rato Y es un puto asco porque no sabes cuando te va a salir el bicho Pero sabes que cuando te vaya a salir no te lo vas a esperar Mira, ahí va uno Este me va a dar un susto Mira, lo hijo de puta Por la espalda no señorito, por la espalda no Y ahí viene su amigo Esto es que sigue sin gustarme nada Pero habrá que ir Esto es que sigue sin gustarme nada Vale, me vamos a guardar otra vez Poquito a poco, poquito a poco Pero es que son unos hijos de puta porque ellos es muy bonito todo, muy precioso Pero a mi me dejan solo Y desarmado porque el arma me la he tenido que buscar yo la vida Que salta el hijo de puta Que salta el hijo de puta Vale, gote aquí Ahora quiero ir nodos Es que me interesa tener algún nodo nuevo La primera vez que decís que casi me matan eh Ya la mierda la nave Oye, dadme un segundo que me levante no? Cabrones Ya no me dejáis ni eso Colisionen la plataforma principal del hogar Notificada a los oricios de urgencia Que, ahí está el otro ¿Qué ocurre allá va? ¿Qué ha pasado con el transbordador? Es nuestro billete a casa Es nuestro billete a casa La única salida de esta nave ¿Qué entra? No, jamón Esto lo cambia todo Déjeme pensar ¿Puede acceder al ordenador del centro de mando? Esto tiene mala pinta Hay un bloqueo ejecutivo de todos los sistemas principales Necesitamos la autorización del capitán para acceder a ellos ¿Y bien? ¿Dónde está el capitán? Aquí está Capitán Benjamín Maciús Ubicación Laboratorio Estado Fallecido ¿Qué? ¿Cómo? Pues cabrón, está todo el mundo muerto, cabrón No puedo acceder a esta información Encuentre al capitán y tendrá su DRI Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador Maldita sea Isaac Mandaré el monorraíl hasta tu posición Ve a la cubierta médica Y encuentra ese DRI ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mierda Vale, eh... Cositas, cositas No me fío, vamos, no me fío ni de mi sombra En serio, eso, eso que se oye, no sé qué cojones es, pero me raya muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero solo se oye en los lavabos Pero solo se oye en los lavabos Y mata todo lo que se oye en los lavabos Y mata todo lo que se le ponga por delante Y mata todo lo que se le ponga por delante, sin... Sin ningún tipo de... Selección, ni nada No se oye en los lavabos Vale, pues voy a poner... A ver, aquí ante lo que he hecho es cogerme el traje de nivel 2 Estoy pensando en cogerme el nodo Pero me voy a coger otra vez el traje de nivel 2 Porque es que me interesa Sí Sí La mejora que tiene es bastante grande Transformación En... Isaac 2.0 ¿El qué? Sí Los que? Los ors Lo siento, es que se te oigo en medio ¿Te han dado? Mola A mí no Y de momento como tenemos Como tenemos Poco espacio No voy a... A ver A ver si he conseguido más crédito No voy a comprar nada más Podría haberme comprado un arma Porque también hay armas Quiero que lo veáis ¿Dónde está? De hecho podría... No A ver si está el rifle de impulsor El nodo de energía aún no me llega Pero creo que sí que me voy a comprar el rifle de impulso Los iconos de armas rojos indican que el cargador de tu arma está vacío No, la verdad es que no sé cómo cambiar de arma Ah, vale, con las flechas Con las flechas, ¿no? Con las flechas, ¿no? Está muy bien Pero tengo pocas palas Así que lo más probable es que... Uy Es que lleve la otra Más que nada porque de momento es la que me está yendo mejor Y no puedo mejorar nada No he comprado el mod, el nodo Así que nada Vale, perfecto Y aquí llegamos a donde me he quedado En el capítulo 2 Y lo vamos a dejar aquí de nuevo De momento yo voy a renderizar lo que tengo Y luego si... Si aún tengo ganas, pues seguiré avanzando un poquito Como digo, no sé cuántos capítulos son Así que... Aceptar aquí Han sido unos 40 minutos Más o menos Lo cual es perfecto Porque quería hacer unos 20 minutos de... Unos 20 minutos de cada vídeo Y bueno, por lo que veo va a haber Por lo menos 6 o 7 capítulos más En fin, pues nos veremos muy pronto Espero que os esté gustando Like, suscribiros Si no estáis suscritos Si queréis seguir viendo mis vídeos Ehhh Y seguirme en Twitter Si queréis estar al loro De todas las novedades del canal En fin... Nos vemos muy pronto Adiós